Música Bueno Mister, como dice el dicho, Mister Nuevo, una victoria Por fin conseguimos un triunfo más o menos ajustado Hombre, es verdad que la primera parte, sobre todo la primera media hora Hasta la ocasión que tuvo Jorge, pues hemos estado un poco con dudas En defensa y en ataque, pero el equipo siempre se ha mostrado bien A partir de ahí, creo que ha venido el gol, hemos tenido la pelota A lo mejor no hemos llegado con esa presencia que queremos Nos hemos roto los espacios bien, nos hemos jugado por fuera Pero ellos también se jugaban muchísimo Sabían que era importante sacar el resultado Y los partidos hay que trabajarlos Yo creo que después de la segunda parte hemos sido infinitamente superior A pesar de que ellos han tenido sus ocasiones también Que si no hubieran hecho algún gol, pues igual ellos se van arriba Y nos crean más problemas Pero en definitiva, es la primera semana de trabajo Y aquí lo que importa son los puntos Lo hemos cosechado Para eso veníamos Y nos da más tranquilidad de Carlos Locke la próxima semana A pesar de todo, en la segunda mitad ya con el marcador a favor Si hemos visto más control de Elena en el toque En salida, ha habido una jugada que contabilizaba hasta 45 toques Llegaba a la Real y disparo ¿Se ha vuelto a encontrar el club de partidos de Elena con su juego, no? Sí, esa es la idea Es la idea Ya es lo que he comentado durante la semana Con pequeños matices A partir de ahí, el equipo este está hecho para jugar Creo que se ha demostrado En el tercer gol Hemos sacado de ahí atrás Jugando, llegando Y se ha finalizado muy bien Sobre todo, esa es la idea que más o menos queremos Podrá salir mejor o podrá salir peor Pero lo que está claro es que Es la idea que tenemos en mente No vamos a cambiar absolutamente nada Con el equipo que juguemos Y sobre todo Tener esa confianza El equipo se tiene que reencontrar Y basarse en que todos los partidos van a ser muy complicados Y que tenemos que salir a muerte en cada minuto que nos dé el contrario Hoy presentaba Tenía una defensa en cuadro Has hecho jugar a Juan Martín en el lateral En el lateral izquierdo A pesar de que a priori era una defensa un poco No había jugado nunca entre ellos Pero que sencillamente también se ha prestado bien el club de Portugal Arena Sí, yo creo que nos hemos mostrado contundentes Nos hemos anticipado Lo que está claro es que cuando hay alguna presencia O alguna... Siempre jugamos con once Lo que hay que decirle al futbolista Que salga al campo a darlo todo Y que aquí está claro Que somos nadie imprescindible Y todo el mundo es útil Y todo el mundo es hábil Y es verdad que Es complicado Tener cuatro defensas Y de los cuatro defensas Hay a dos Pero bueno, eso es lo que nos toca Y a partir de ahí Seguiremos creciendo Trabajando Y ya está Es lo que nos queda No podemos estar constantemente Lamentándonos en cualquier situación Jugamos siempre con once Y dentro de los once El futbolista siempre va a dar lo máximo Y es lo que le vamos a pedir Pues por mi parte Enhorabuena por la victoria Y a seguir trabajando Muchísimas gracias Sin embargo, Mister En los primeros minutos Como bien has dicho Casi media hora de juego El Jelena era demasiado previsible ¿No? Demasiado toque atrás Y balones largos No había esa... Que después sí se ha dado Pero al principio no había ese último pase Sí Lo he comentado antes Que hemos estado media hora Que no encontrábamos el camino ¿No? Como se suele decir Ni jugábamos para adelante Ni jugábamos para atrás ¿No? Pero es verdad Que no nos hemos asociado bien Había muchas pérdidas En ese sentido De que el último paso Nos sobraba O no lo hacíamos bien ¿No? La toma de decisiones No ha sido toda la certa Que nosotros hubiéramos querido Pero bueno Es verdad Que es la primera semana de trabajo El equipo viene de una forma Aunque se les quiere dar continuidad Pero viene de un resultado negativo Muchísimas cosas Muchísimos detallitos En ese sentido Pero yo lo que me quedo Es en el cómputo en general El cómputo en general Creo que hemos hecho un partido serio ¿Eh? No le hemos dado ninguna opción Excepto al final A Roteña Al final Que sí es verdad Que no han hecho Porque el partido estaba roto Roto en el sentido Por parte de ellos Porque así ganaron la semana anterior ¿Vale? Y bueno Pero que yo estoy contento Sobre todo en el juego realizado Sobre todo en la segunda parte Y bueno Y sobre todo por la victoria De todas formas Viste Hasta el 1-0 La exclución Ha determinado también Mucho el deber del partido ¿No? Hombre está claro Jugar inferioridad Eh Inferioridad numérica Ante un equipo Que trata bien Que lleva el balón de lado a lado Que técnicamente Es bueno Pues eso siempre merma un poco Y demás Yo creo que no hemos No hemos sido capaces De hacerle más daño En ese sentido Porque no hemos leído Cuando tenerla Y asociarnos Y tocar Y cuando hacer las transiciones Pero bueno Él Como he comentado Es el primer partido Y hay que quedarse Con el lado positivo Que son los tres puntos El equipo ha tenido intermitencia Pero ha tenido también Continuidad a la vez Y lo que está claro Es que aquí lo que importa Es el resultado Y yo creo que hemos hecho Un buen partido ¿Cuál es el objetivo A la partida del partido? El objetivo Es el domingo que viene Afrontar la semana Lo más dignamente Un buen trabajo Durante la semana Yo creo que esto Vamos a salir reforzados Todo el mundo Y preparar la semana Con Siendo muy positivo Y sabiendo De que vamos a tener Un rival Complicado Y mi objetivo Es ir del club Y de los futbolistas Ganar los nueve partidos En este caso Los ocho que nos queda El próximo Arcalá Gracias a ustedes Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo